¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Minecraft y esta vez estamos en el servidor de CubeCraft En el mapa de Temple, uno de los favoritos del server, aunque uno de mis mapas favoritos es el de Angelic Empezamos pésimo, una caca, pero bueno Aquí esto ya me gusta un poco más Como siempre tenemos el server de CubeCraft Que les dejaré el IP y la descripción Bueno, en el video pasado me la dejé porque estaba ya harto de no grabar Pero es que ya llevaba, diría que unas 20 partidas o así Y ya me estaba empezando a cansar Vamos a quitarle el fancy que es algo que me da un poco de lagasos Lagasos no lag Ok, ahí estaban peleando lo que vi Ok, está muerto Y vamos Gracias a este señor vamos casi full iron Bueno Me gusta como vamos ahorita mismo Lo agarramos por sorpresa Creo que estaba agarrando esto con pico de madera O sea que aunque lo agarrara no iba a poder Ok, le dimos uno Ok, vamos a ahuyentarlo de aquí Llegamos Llegamos De sobra Ok, gracias amigo Mi táctica es Simple Es ir a Perdón Es ir a atacar el Las islas Tengo Si, tengo un cubo de lava No quiero dejar esto Que está la espada super OP Oh, creo que Ah, sí Tengo el power 1 No, no viene nadie Quedamos Un team y yo Hasta luego Y vamos a hacer un 1v1 Estupendo Ok Creo que no Ok Tenemos flechas de sobra No me veas, eh Te reviento la cabeza Ok De dos flechas de sobra Le bajamos eso De dos flechas de sobra Le bajamos la manzana de oro Ok Le damos Le damos No voy a hacer tan tanto Como para Simplemente Hacer puente A ver si no sale bien Salió bien ¿En serio? Ok Esta pelea va a ser un poco tensa Creo que tenemos Alguien de su team Que me está Muerto Ganamos Ganamos la primera Chicos Bastante bien Vamos a la siguiente ¿No? Estoy de ánimos Así que Nos vemos a la siguiente Hasta otra